buenos días yoguis hoy vamos a empezar esta práctica de manera un poco más activa empezaremos de pie al inicio de la esterilla buscando la postura de tadasana cerrando los ojos un momento y respirando de manera profunda buscando estar presentes en el momento presente valga la redundancia estar presentes en el ahora poco a poco abre los ojos sé consciente de tu propio cuerpo vamos a empezar a moverlo con algo parecido a un saludo al sol estilo shivananda pero sin etiquetas inhala eleva los brazos mira hacia arriba alarga y exhala manos a la tierra doblas rodillas inhala mira hacia delante lleva la pierna derecha hacia detrás rodilla al suelo abre caderas exhala manos a la tierra pierna izquierda hacia detrás se encuentra la plancha activa activa tu abdomen activa tus brazos y con las manos aprieta la tierra de manera que las escápulas se separen baja rodillas pecho y barbilla inhala hacia delante y hacia arriba en una cobra y exhala caderas a talones encontrando la postura del niño desde el niño mantén los deditos de los pies en la esterilla abre bien las manos y prepara con fuerza para subir caderas encontrando el perro boca abajo adho mukha svanasana el primer perro del día puede ser un poco más movido un poco más juguetón moviendo las caderas de un lado a otro encontrando un poco de movimiento un poco de fluidez para después encontrar quietud la quietud de las aguas calmadas una respiración más aquí y esa quietud tranquila que sabe que todo está bien inhala doblas rodillas mira hacia delante lleva el pie derecho hacia delante rodilla izquierda al suelo mira al frente y al exhalar junta rodillas y baja en uttanasana inhala inhala eleva los brazos crece muy arriba alarga y al exhalar manos a la tierra inhala media altura pierna izquierda hacia detrás rodilla izquierda al suelo mira al frente exhala manos a la tierra llevamos la pierna derecha hacia detrás encontramos la plancha aprieta bien con las manos deja que el espacio entre las escápulas sea grande y busca esa fuerza esa fuerza que también tiene el mar esa fuerza presente en la naturaleza en la naturaleza baja rodillas pecho y barbilla inhala en una cobra y al exhalar deditos a la esterilla caderas hacia detrás postura del niño del niño que se prepara abre bien los dedos de las manos y usa toda tu palma eleva caderas busca el perro boca abajo quédate aquí dos respiraciones más si lo necesitas mueve caderas dobla rodillas escucha tu cuerpo y haz aquello que necesites una respiración más dobla rodillas mira hacia delante lleva el pie izquierdo al frente baja la rodilla derecha abre pecho y al exhalar los pies y las rodillas se juntan y nos fundimos en uttanasana puedes doblar rodillas que tu uttanasana sea más tranquilo desde aquí inhala eleva los brazos crece y al exhalar manos juntas al pecho lleva el pie derecho hacia detrás talón y arco del pie están en línea inhala abre los brazos alarga tus alas y al exhalar lleva las caderas hacia el lado y la mano derecha hacia tu espinilla buscando la postura del triángulo trikonasana alargando la mano igual que hacíamos en urtvajastasana alargando hacia arriba y desde aquí inhala vuelve al centro pivota los pies de manera que mires hacia el frente alarga los brazos lleva la cadera derecha hacia detrás y la mano izquierda hacia delante y abajo buscando trikonasana tu postura del triángulo alargando la mano hacia arriba respirando profundo inhala vuelve a subir busca el centro nos movemos hacia el lado derecho vamos a buscar una variación de trikonasana inhala alarga los brazos lleva las caderas hacia detrás la mano derecha hacia adelante buscando tu espinilla y esta vez la mano izquierda en lugar de ir al cielo va por detrás de la espalda y esto nos permite que el hombro no venga hacia adelante sino que se abra puedes quedarte aquí o puedes ir con la mano a buscar el muslo contrario nos quedamos o si quieres alarga el brazo izquierdo usa tu abdomen para inhalar y volver a subir relaja los brazos y cambia piernas inhala inhala exhala caderas y manos se mueven en direcciones opuestas y encontramos trikonasana puedes buscar la variación otra vez la mano derecha viene a las lumbares y encuentra espacio en los hombros abriendo el pecho puedes ir a buscar el muslo contrario y si lo deseas alargar el brazo hacia delante inhala sube manos al pecho separa bien los pies deditos miran hacia ti talones hacia afuera inhala para abrir el pecho y exhala para bajar manos a la esterilla inhala media altura exhala exhala inhala sube y exhala baja una vez más inhala arriba alarga la coronilla y exhala baja quédate aquí una respiración inhala y inhala media altura junta talones deditos talones deditos talones y desde aquí baja caderas y encuentra malasana manos al pecho y crecemos desde la coronilla y buscamos caderas a la tierra lleva las manos por detrás tuyo y busca una posición sentada con las suelas de los pies juntas para vada con asana inhala para abrir el pecho y al exhalar muévete hacia adelante en una flexión suave inhala inhala alarga y exhala y exhala relaja una vez más inhala alarga y exhala relaja aquí dejando caer tu peso hacia adelante y poco a poco subiendo doblando rodillas colocando las manos encima de las rodillas alargando los brazos una respiración aquí y exhala lleva las manos al pecho y namasté